¿Qué es la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? Genial, nosotros estaríamos analizando el momento, manteniendo el interno y poder avanzar, pero 68 es algo que le corresponde al gobierno y a la fracción del Gobierno. ¿Cuántos votos fueron? No, ya no fueron votos. Evidentemente, sí están claros. Bueno, esta vez fueron ocho votos. ¿Y los ocho votos quieren votos? Sí, hubo un voto en el cierre que lo subo a cuarto y posiblemente se mantenga en esa misma decisión. ¿Ustedes no hablarían con el cierre para ver su posibilidad? Nosotros siempre hablamos con todos, es decir... ¿Para convencerles? ¿Qué dicen ustedes en línea? Bueno, estaríamos exponiendo los próximos contras. Siempre lo he hecho y posiblemente lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, creo que ella ha sido también muy clara en sus manifestaciones. ¿El cambio es el texto? Bueno, aquí no hay nada escrito en piedra, ¿verdad? Valdría la pena tener el lanzamiento completo y poder ver si se puede inventar a través de alguna enmienda en el procedimiento. ¿Ustedes creerían un nuevo proyecto? ¿Ustedes escuchan que hasta en un mes y medio podría estar ampliando un acuerdo, una nueva propuesta y llegar a votarlo con mucho apoyo? Sí. ¿No haría más fiable la corrección del texto actual que uno nuevo? No. 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 No.